No serás feliz, ya lo verás Nunca hallarás amor con tu vanidad Que tu corazón nunca aprendió No, 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 amar de verdad Ahora tú ya lo ves, te tocó perder Las penas que causaste a mi corazón Ay, 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 los de padecer Lo voy, sé, corazón Cuídate, ella no te amó Ella no es para ti Corazón, corazón, resignate Ella te engañó, debemos partir Por mucho tiempo di lo mejor de mí Dejé todo por ti Te burlaste de mí Todo tu ser vacío me prestará Y llorarás y me extrañarás He decidido nunca volver atrás Ahora te dejaré por otro querer Porque las penas nunca me han de matar Y ya lo verás Voy a ser feliz, voy a ser dos Corazón, corazón, olvídate Ella te engañó Debemos partir Corazón, corazón, olvídate Ella no te amó Corazón, corazón, resignate Ella te engañó Debemos partir Corazón, corrections, Moral, ¡Gracias!